Vamos a revisar qué es lo que está pasando con los migrantes en Chile. Hasta el 2021, fecha en que están las cifras oficiales, en Chile viven 1.480.000 migrantes. Aproximadamente esas son las cifras oficiales. Un 7,5% de la población que hoy vive en Chile es migrante. Hemos conocido muchísimas denuncias, pero también hemos conocido los lamentos de una población que ha llegado a Chile para buscar una nueva vida y se le confunde con personas que han llegado a delinquir. De eso vamos a conversar precisamente con Valesca Ureta. Ella es directora del Servicio Jesuita Migrante. Valesca, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a través del Zoom esta noche en Última Mirada. Hola Matilde, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, se cumplen también cuatro años de este viaje a Cúcuta que realizó el presidente Sebastián Piñera. Recordemos ahí a la frontera junto al presidente de Colombia, Iván Duque, cuando se pensaba que estaba pronto a caer el gobierno de Nicolás Maduro, que se le estaba dando este apoyo al presidente, digamos, interino, que era Juan Guaidó. Ya ha pasado mucho tiempo desde ese momento, muchas cosas, también ha habido una pandemia entre medio, esos cuatro años parecen aún más lejanos, pero muchos los indican como el inicio del ingreso irregular de muchísimos venezolanos a Chile, que hoy son la principal nacionalidad de origen. ¿Podemos decir que ese fue el origen o es injusto, Valesca? Bueno, la migración es multicausal y no podemos atribuirle a un anuncio, a una invitación que un presidente hace, hace cuatro años, con lo que hemos vivido durante estos cuatro años. Esa invitación fue también desde una lógica política para demostrar también la posición opuesta al gobierno venezolano y eso abrió también la posibilidad que en Chile se generara la visa de responsabilidad democrática, ya que era una de las formas que se tenía para que las personas venezolanas pudieran venir de manera regular con esa visa de Chile, lo que se transformó después en una medida administrativa que obstaculiza hasta el día de hoy la llegada de las personas venezolanas de manera regular. Obviamente también entre medio de una pandemia y finalmente la crisis humanitaria, política, económica y social es donde está el foco del alto flujo migratorio de las personas de Venezuela, así como también lo es desde Haití. Son países que están viviendo una crudeza inusitada en su interior. Entonces desde ahí las personas migran de manera usada, podría decirse, cuando ven que sus condiciones de vida, su subsistencia se pone en jaque y ya no queda ninguna reacción más que dejar todo y salir hacia otros territorios en donde la seguridad, la subsistencia esté garantizada. En ese sentido el perfil también migratorio cambia, vienen familias completas, madre, padre, niños, niñas, adolescentes, abuelos, personas en situación de discapacidad. En esta desesperación de poder buscar, ni siquiera se habla de calidad de vías. Sobrevivencia. Hoy de subsistencia. Valesca, los últimos datos del INES hablan de 1.480.000 migrantes en Chile. Sin embargo eso es a diciembre de 2021, esa cifra se ha modificado. ¿Cuántos podemos estimar que finalmente hoy viven en nuestro país? Bueno, esa es la cifra oficial, nosotros como Servicios de Ciudad de Migrantes somos muy responsables en basarnos en las cifras oficiales, esa es la última cifra que está por el INE, entonces eso es importante decir que esa es la cifra oficial. Ahora, para quienes nos ven y escuchan, esa es la cifra de las personas que están de manera regular en Chile. Exactamente. Que ingresaron de manera regular en Chile, entonces es una cifra que no refleja la cantidad de personas migrantes que están hoy en el país. Y la cifra que debiese sumarse a la que tú mencionas, este 1.400.000 aproximadamente, debiese sumarse a otra cifra que no conocemos. O sea, que hay una falta importante de data de las personas que están de manera regular, que pueden ser por ingreso o por paso no habilitado, y que también pueden ser las personas que se quedaron en situación irregular acá en Chile, que entraron de manera regular y que quedaron de manera irregular, por ejemplo, que aún esperan la respuesta del Servicio Nacional de Migraciones respecto a su situación jurídica. Valesca, de acuerdo a la última modificación a la ley de migración, es bastante difícil que una persona que haya entrado de manera irregular pueda regularizar su situación, eso es prácticamente imposible. Pero tenemos muchísimos problemas porque no tenemos ningún registro, no se pueden identificar desde el principio de los pequeños que tienen que tener un RUT, tienen que ir al colegio, tienen que recibir salud, pero también están las personas que delinquen, de las que no se tiene ningún registro, no se conoce su procedencia, no hay huellas dactilares. ¿Qué es lo que permitiría una regularización? Y si eso en este escenario político que tenemos hoy en día es pensable. A ver, para nosotros como Servicios Yisuita Migrantes, definitivamente la regularización de la condición jurídica de las personas es clave. Cuando tú no tienes, para nosotros la migración de seguridad, ordenada y regular tiene que ver con eso, con formalizar la situación jurídica de las personas en el país. ¿Por qué? Porque esto te permite saber quiénes están ingresando a Chile, quiénes vienen a aportar, quiénes no vienen a aportar, poder tener protegido y poder responder a los tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño. Cuando me hablas de los niños, cómo poder tener a esos niños de manera regular y poder proteger también su integridad. Entonces, desde ahí para nosotros es clave, desde el punto de vista del refugio, de cómo se reconoce a las personas que pueden calificar como refugiadas. Estamos frente a una de las crisis más grandes del mundo en estos momentos, que es la venezolana. Y Chile tiene cifras vergonzosas respecto al otorgamiento y reconocimiento de personas refugiadas. Entonces, ahí hay un punto clave que Chile tiene, está el debe, que tiene que mejorar y tener la voluntad política también para hacerlo. Pero no estamos hablando solamente de esta administración, estamos hablando de las administraciones pasadas y, bueno, las administraciones que, en general, el tema migratorio no ha tenido políticas idóneas, sobre todo con el objetivo que tiene que ver con la regularización de la condición jurídica y los procesos posteriores de inclusión. Entonces, desde ahí, primero decir que eso es muy relevante y eso te permite tener a personas que, nosotros lo vemos todos los días en terreno, que las personas, principalmente las consultas que hacen, tienen que ver con orientación jurídica para hacer los procesos de regularización. Porque también las personas migrantes son víctimas también del delito y acá hay un tema, una extensión muy importante que hay que hacer. No tiene que ver con la criminalidad, migración y nacionales, no delincuencia, no criminalización. Acá estamos hablando de que la mayoría de las personas que vivimos en el territorio nacional, sean nacionales, sean chilenos o personas migrantes, queremos vivir en paz. Y, por supuesto, que nosotros creemos que la persecución del delito y quienes delinquen, independientes de su nacionalidad, es muy importante y hay que hacerlo, hay que persiguirlo, hay que sancionarlo como corresponde. Y, en ese sentido, no tiene que ver con la nacionalidad que tengamos, sino que tiene que ver con quienes queremos vivir en paz y seguro. Porque, como ya lo mencioné, muchas personas vienen en busca de eso mismo, de seguridad, paz para sus vidas, para sus familias, para sus niños, niñas y adolescentes. Y, por otro lado, las personas que delinquen, que están relacionadas con más que la criminalidad. Cuando hay ausencia de Estado, en este caso, cuando no hay procesos de regularización ni de orden de los flujos migratorios, pasa que, finalmente, es el caldo cultivo para la criminalidad. Exactamente. Siempre donde licencia de Estado hay criminalidad. Y no olvidemos que Chile, hace décadas, décadas, con la desigualdad que nosotros vivimos, tenemos poblaciones que están contadas por el narcotráfico, por la delincuencia, por la mafia, hace muchísimo tiempo. Y eso no tiene que ver con los flujos migratorios. Claro, pero, lamentablemente, en el último tiempo estamos viendo fenómenos de tipología de crimen que antes no se producían y no se realizaban en Chile. Por ejemplo, el número de asesinatos y la manera en que se realizan estos asesinatos. No habíamos tenido previamente estos ajustes de cuentas, la cantidad de personas que mueren por heridas de armas de fuego. También se da una cierta crueldad y sadismo en algunos de estos crímenes, porque son varios que han, digamos, traído un método que Chile no tenía de criminalidad. Y se está asociando también con los secuestros, con la extorsión. Hay delitos incluso nuevos que, de acuerdo a las propuestas gubernamentales, hay delitos que se tienen que tipificar para poder ser sancionados. Lamentablemente, el flujo migratorio desordenado trajo de las dos cosas. Probablemente, los primeros que lo sufren, esta criminalidad, son los propios migrantes, porque son los primeros que son víctimas de las tratas, de muchos de estos delitos. Pero, ¿cómo se hace cuando ya tenemos un fenómeno de las características que tenemos, cuando tenemos una población chilena que lo que más pide es seguridad? ¿Poder hacer una regularización de esta población y también poder dar la seguridad y este derecho a vivir en paz que tenemos todos? Dijiste algo clave, Matilde. El tema del desorden de los flujos migratorios genera desorden en todos los ámbitos. Por supuesto que la población que ya está asentada en Chile, como te decía, tanto chilena como migrante, que quiere vivir en paz se ve, sobre todo en la macro zona norte, ve mermada su calidad de vida. Se va generando también una percepción de más miedo por este desorden. Finalmente, nosotros creemos que las políticas tienen que ser integrales. Esto es un fenómeno que es multidimensional, no es solamente un fenómeno que esté relacionado con los temas de seguridad del Estado. Por supuesto que todos los países tienen derecho a generar mecanismos de control, pero no es la única medida y eso no va a resolver lo que estamos viviendo hoy. Tenemos que tener mecanismos de la regularización de la condición jurídica, que puede ser a través del refugio, puede ser a través de las visas. Tenemos que tener procesos de inclusión y para eso necesitamos tener que las personas se regularicen para que puedan ingresar a fuentes laborales formales, para que puedan acceder a riendos dignos, para que no estén vulnerables a las tratas de personas, para que no estén vulnerables a la criminalidad. Y eso son medidas que apuntan a la inclusión de las personas y no solamente son medidas de control de frontera, por ejemplo. ¿Cuánto se descontroló, Valesca, o cuánto comenzó este desorden a hacerse más visible o en número más grande? Empezó con la pandemia, se agudizó, veníamos con flujos altos previos de que empezó la crisis de Venezuela con el previo, con la crisis haitiana. Pero en el fondo la pandemia también agudizó un montón todo lo que está ocurriendo, la pandemia con los cierres de frontera produjo también un ingreso por paso nobilitado que la autoridad no logró contener en términos de hacer el perdonamiento o algún otro tipo de medidas. Entonces ahí se empezó también, una de las causas que empezó a surgir y también cuando las visas de turismo consular y las visas de responsabilidad democrática empezaron a no otorgarse. La cifra que nosotros tenemos de los años anteriores es un 14% de otorgamiento de esas visas cuando están muchísimas personas, por supuesto, pidiéndolas y un muy bajo otorgamiento de esas visas. Entonces, frente a esta crisis humanitaria, políticas sociales tan grandes. Entonces las trabas administrativas más la pandemia hizo que también hubiesen ingresos por paso nobilitado y que después el enfrentamiento con las medidas, con las políticas que se implementaron no fueron idóneas porque no lograron contener ni incluir a las personas que fueron llegando. Entonces tenemos distintos factores que fueron desordenando, pero finalmente hay políticas que no fueron idóneas o políticas que no se implementaron. Recordemos que recién se empezaron a hacer políticas y implementar políticas desde el punto de vista humanitario, que es la primera respuesta finalmente cuando llegan las personas después de estos periplos por cinco países que van llegando. Estos dispositivos que están en Colchane, por ejemplo, esas fueron medidas, dispositivos que se instalaron muchísimo después cuando ya esto estaba un año y medio, más de un año y medio después de que ocurrió la primera explosión en Colchane. Entonces, fueron medidas tardías que aún siguen siendo solamente el corte jurídico de controlar fronteras, que nos parece muy bien porque también ahí es importante cuidar a las personas, del tráfico de personas, que se generan las mafias, en donde también niñas, niñas, adolescentes y mujeres son las más afectadas porque tienen un componente de género muy importante, también la migración precarizada. Ahora, tenemos bandas de crimen organizado, todos los días escuchamos el nombre de una nueva banda, la más temida últimamente fue el tren de Aragua, finalmente también se temía mucho el ingreso de las maras de El Salvador, eso se descartó que estuvieran las maras operando, pero esa es una de las amenazas crecientes en el país y lamentablemente las cifras del aumento de crímenes, sobre todo en el norte, van de la mano de justamente estas organizaciones criminales, los que están detenidos y condenados en un porcentaje alto son extranjeros. ¿Cómo ves al gobierno lidiar entre la necesidad de efectivamente regularizar para tener este orden, pero también dar una imagen de que se está teniendo un control con las personas que vienen a delinquir? Porque hay un temor extendido y no solamente en el norte, esto va bajando hacia la zona central, hacia el sur incluso, hemos visto en Magallanes personas que dicen pertenecer a este tipo de bandas. ¿Cómo políticamente a tus ojos es posible dar una solución? A ver, el tema de las bandas también hay que entender que se dice mucho que está el tren de Aragua, nosotros vemos en terreno también que hay bandas que se dicen ser del tren de Aragua pero no lo son, están mezcladas también con el crimen organizado chileno, se va mezclando todo esto lamentablemente, y buenas bandas se dicen que son para mostrarse con más poderío y no lo son, y al final no hay ninguna data, ningún estudio tan claro que pueda indicar la magnitud del ingreso de estas bandas. Y en tema, a ver, yo creo que hay que ser muy claro, las políticas que hoy se están haciendo no distan mucho de las políticas que se hacían anteriormente, por supuesto hay una mejora también de la respuesta humanitaria, eso hay que reconocerlo, pero en términos de lo que viene después, en tema de regularización, todo lo que tenga que ver con formalizar, estamos muy muy al debe y eso es vital para, como te decía al inicio, para que un país sepa a qué personas están y a qué personas quiere dejar entrar, expulsar o dejar entrar porque cumplen los requisitos, tiene que saber quiénes son, y si nosotros no sabemos quiénes son porque no estamos otorgando refugio, porque no estamos otorgando las visas, porque hay una demora, hace muy poco el director del SEMIC reconoció que sigue el cuello de botella, que es heredado, sí, lo sabemos, es histórico, pero que no vemos que haya más celeridad en que ese cuello de botella se resuelva, hay personas que llevan dos años esperando una respuesta sobre su situación migratoria, personas que tenían trabajo, personas que perdieron su trabajo porque no podían, los empleadores no pueden tener personas irregulares, se precarizaron en el camino, llegaron a una situación de progresión, entonces también es importante cuando tú tienes este nivel de flujo migratorio y la situación que estamos viviendo hoy en Chile, que las mismas respuestas que en el pasado no funcionaron, y la sigues implementando y no tienes otro abanico de políticas que apunten a otros ámbitos y otros aspectos de lo que estamos viviendo, vas a tener el mismo resultado. Claro, se habló mucho también de cómo se coordinaba... Todavía no sale la política nacional de migración, por ejemplo, cómo se coordinaba, Valesca, entre los distintos países, sobre todo los países fronterizos, qué se hacía con los migrantes, esas conversaciones han resultado en cierta medida con Perú, pero no han resultado con Bolivia, sabemos que una ley interna de migración no va a detener los flujos, por lo tanto hay que tener una coordinación regional. ¿Tú ves que hay trabajo en ese aspecto? Sí, las devoluciones inmediatas se empezaron a hacer, pero no hubo coordinación previa con Bolivia, y Bolivia empezó a devolver a las personas, nosotros nos dejamos traer, y estaban las personas que eran en el limpo, y estamos hablando de familias, estamos hablando de niños, de niñas, de personas ancianas, hay niños que llegan no acompañados, que llegan en este limbo fronterizo. ¿La reconducción no funcionó con ningún país, tampoco con Perú? Perú aceptaba, Bolivia aceptaba a sus... Nacionales. A sus nacionales, y Perú estaba resultando. Pero esas son coordinaciones que se deben hacer de manera mancomunada con todos los países de la región, nosotros somos el cuarto país que más recibe, no somos el primero también, que es importante que nos escuchen, Colombia, Perú, Ecuador, y después viene Chile. Entonces es importante también conocer la data, hay otros países que están en la misma situación, y por supuesto tiene que haber coordinación, porque los países por sí solos no lo van a lograr. Internamente hay mucho por hacer, hay mucho, mucho por hacer, y por eso te digo que es importante, necesitamos que salga la política nacional de migraciones, todavía no sale, esperando que en marzo salga, debería haber salido en septiembre, los primeros titulares objetivos, todavía no sale la política nacional, y eso va a permitir, tenemos la ley, ¿no?, tenemos el reglamento, pero todavía no tenemos la política nacional, que en el fondo hace de manera concreta, y muestra de manera concreta, el camino a seguir con respecto a distintos temas que todavía no sabemos cómo se van a abordar, y por lo tanto estamos a la espera, y acá no hay que olvidar que hay personas, hay personas detrás de esto, hay personas que están esperando hace dos años, qué pasa con su situación migratoria para poder tomar el rumbo de su vida, y niños, niñas, adolescentes, y no están teniendo todos los beneficios, porque sus papás no pueden acceder a la ficha social de bares, entonces hay un montón de cosas que se pueden ir resolviendo, pero que todavía no ocurren. ¿Qué ha pasado con las expulsiones administrativas durante la administración del gobierno del presidente Boric? Bueno, se ha seguido haciendo expulsiones, las expulsiones en general siempre han sucedido, lo que pasa es que se conocieron qué se hacían en la administración anterior, cuando se hicieron estos vuelos de overall sin debido proceso, porque es un mecanismo que siempre se ha utilizado, entonces que es parte de las políticas que tienen los países, se continúa siendo, se ha criticado que no hay mucha expulsión, pero la expulsión tampoco resuelve, porque ningún país va a tener la capacidad para hacer expulsiones a las personas, sino que en el fondo lo que se sugiere siempre de los organismos internacionales es que se hagan los trabajos en términos de la regularización de las condiciones jurídicas de las personas, la mancomunión de esfuerzo entre los países de la región, y por supuesto también trabajar con el país que está en cuestión, digamos que está teniendo esta crisis, que hasta ahora ha sido complejo, entonces lo que nos queda es tener buenas políticas internas, tener una buena coordinación con los países de la región, hacer un buen trabajo también de inclusión, para que también bajemos el nivel de discriminación, de xenofobia, por eso te agradezco mucho esta entrevista, porque también los medios tienen que ser súper responsables también de cómo van tratando los temas, de tener fundamentos de cuando se dice, de mostrar la data, que se trabaja, que se nos queda en el imaginario colectivo, esta sensación de que todos los problemas sociales en Chile están asociados a la migración, cuando nosotros tenemos problemas sociales hace décadas, yo siempre he dicho que hablábamos Finlandia antes de los flujos altos migratorios. Claro, para terminar, porque tenemos que ir cerrando la entrevista, ¿cuál es el tono que has visto en la actual administración respecto a los migrantes? Porque las últimas declaraciones de las autoridades las hemos visto en relación precisamente a delitos que se han cometido por migrantes y a la asociación de una mano dura contra esos delitos. Vimos al presidente Boric plantear que se tenían que expulsar inmediatamente a las personas que habían agredido a carabineros en el sur. También hemos visto al subsecretario Manuel Monsalve hablar de la necesidad de tener esta nueva ley migratoria para poder acelerar las expulsiones. ¿Cómo ves ese discurso? Me parece que es un discurso, como te decía, de medidas que no resultaron en la administración anterior. Si tú ves, estamos, esto es como permanente, ¿no? Que no se resuelve, que no se resuelve, porque son las mismas medidas o el mismo tono de las medidas que se quieren implementar cuando la mayor parte de las personas que vienen a Chile vienen a aportar, vienen a aceptarse, a buscar seguridad y paz. Entonces, desde ahí, si no se hace nada de manera integral, vamos a tener el mismo resultado. Entonces, me parece que es un tono que no aborda la complejidad de lo que estamos viviendo, que tiene que tener el respeto también por los derechos humanos de las personas, que, por ejemplo, se puede ver también las posibilidades de los marchas laborales. Hay alternativas que se pueden indagar, pero, sobre todo, empezar a hacer los procesos de formalización de la situación jurídica de las personas para que se pueda ordenar lo que tenemos hoy. Y también, bueno, el presidente lo dijo en un momento, se regularizan o se van. Y nosotros dijimos, bueno, qué bueno que el presidente lo plantee y estamos esperando cómo eso se va a hacer, cuál va a ser el procedimiento, entonces, para que las personas se regularicen. Que, te lo aseguro, Matilde, nosotros tenemos cuatro oficinas en el país, tres en la macrozona, en Matofagasta, Arica e Iquique, también una gala región metropolitana, y nosotros todos los días recibimos solicitud de orientación jurídica para poder regularizar. Muy bien. En ese sentido, las personas quieran regularizarse. Vamos a ver, entonces, cómo sigue ese discurso y esa dicotomía, o regularizar o partir. Vales Caureta, directora de la Fundación del Servicio Jesuita Migrante, muchísimas gracias por conversar esta noche aquí en CNN Chile, en Última Mirada. Que tengas buenas noches. Seguimos, por cierto, abordando este tema durante el año. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matilde. Buenas noches. Y a esta hora hacemos una pausa en Última Mirada al Regreso. Volvemos con el TPP-11. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles van a ser los beneficios de esta incorporación en la práctica? Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.